yo no basta cómo están espero que sea muy bien vamos a darle vamos a darle chiquito orlando men porque vamos a llegar hoy se llega para hoy se ve está lo de mi cum y necesitamos friscas y necesitamos ahora sí wey llegar al no pide con suelta me perdón wey me chingo el anuncio necesitamos llegar wey al nivel 30 necesitamos llegar al nivel 30 para salvar a mi cuchiquita me tengo 5 tickets dorados we 5 tickets dorados y 500 friscas we tú no estás viendo pero son 578 para qué asco y el rascador felino no creo que me dé mucho menos sea lo mucho me va a dar unas que 150 no dan los números papi no dan los números a ver buena vamos a dar estuve reuniendo tesoros para avanzar hasta el fondo men ya estoy en hawaii perro ya estoy en hawaii me no me acuerdo cuántos niveles me hacen falta para llegar al bus pero ahorita mismo llegamos a la vez a cafecito estuve farmeando obviamente para porque como que pasarme todos los niveles para donde hay pingüinos y cosas así bien tontas ya estaba de más wey sino de franco como que eso ya estaba de más para completamente innecesario así que pues me los pase y ahorita de nada más a lo chido men que es llegar al boss men y ver de qué manera le vamos a aplicar el culo digo lo vamos a le vamos a ganar por lo que estuve viendo para hace rato que salve a mi q en la en la cuenta grande para mi cucat men a mi cucat a mi cucat que pete a mi cucat hace rato que la salve para tiene evasión contra voladores men y el puerco de bum bum que según yo es el boss que sigue men es volador perro así que incluso podría servir la neta no creo la neta yo creo que mico no va a hacer nada ahí pero quién sabe pa vi que pega pega con un cilantro men o sea a cuento el manojo de culantro dice y pega con su cilantro wey está increíble men la cuando yo veo lo que se graba pa se ve como lagueado pa se ve como trabado pero lo que pasa es que se está ampliando o sea está más grande entonces por eso todo se ve como que un poco más lento pero realmente no está la llegado para simplemente es más grande wey se ve más lento que curioso es ese pedo en el que cura que le pasa vale pero qué curioso está ese pedo carnal la verdad si hay voz aquí o no gracias una foca he visto que la del átigo es como de cuando juntas unas 4 para y es goldman antes no sirve bueno creo que aquí no hay voz creo que aquí no hay voz increíble fuego a fuego micufuego facilito facilito perfecto un tesorillo men la neta bien increíble porque pues ya ya estamos ya yo no sabía que después de hawaii va la luna qué pedo pensé que me faltaban como tres niveles pa hemos llegado perros estaba por tío sí o sin mega raro bueno ya tengo un mega raro pero mírame es lo del comercial güey que sale la foca y el canguro y los enanos es el comercial carnal a ver según yo creo aquí es donde me atoré por primera vez güey así que probablemente va a estar cruel y de hecho si te fijas el perro me está rompiendo a las paredes como si nada y ingatú mouser a ver con calma paciencia tranquilidad tiramos a la esta toma guacho ahí viene otro guanguro estamos tranquila estamos pisteando a gusto aquí farmea perfecto increíble magnífico y me faltan muchos tesoros así que yo me acuerdo que esto sin tesoros güey práctica hay ni se vea porque está tapando mi foto vaya mi cámara está tapando el carnal la cámara chen le está tapando mi rey sabes qué voy a hacer voy voy a hacer que eso se mueva o sea voy a hacer que esa cosa abra la boca me vi que el rubius tiene uno que es un gato web voy a hacer eso pero con un chance va a estar increíble yo sé a ver ahora vamos contra la foca voy a mejorar esto un chingo porque obviamente nos hace falta mucho bar hay güey hay güey me pregunto si voy a poder tanquear al puerco del bumbú un guacho ya sabemos que ese güey está re enfermo tux tux no te voy a decir que tengo miedo pero ya me cagué pero estoy muy asustado ok ok debería tirar la valquiria si te soy honesto para creo que la valquiria es que la valquiria lo puede estunearme pero yo siento que va a durar dos segundos viva se va a ir para el río para afuera para la calle está a nivel 1 aparte creo a ver vamos seguimos tirando brujitas ahora más este parisinas gato madre si o gamer ahorita te voy a mostrar cómo se pasa esto sin sin mega raro bueno no más uno tun 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 vamos padrino vamos padrino ahorita me lo va a pelar el gigante güey vas a ver el bum bum güey cosquillas me va a hacer en el pen me va a hacer cosquillas el perro porque estás asustado a qué le temes carnal ok la brujita debería desgastar o no o que hacia la brujita para si desgasta eso es muy bueno para si estoy honesto la brujita aquí es god hay hay en 600.000 sale para creo si no estoy mal en 600.000 hoy tiene un chingo de vida estoy tú que tú que tú que tú que y me quebraron todo antes de que nada más no 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 se juntaron las mariposas web guachalas se juntaron padrino me hace falta daño de área no ya viene güey ya viene y tiene 47 mariposas enfrente nada más ya me quebraron a la valquiría nada vete a la verdad tuki tuki ya no puedes desplegar más gatos perro ok ok las mariposas se adelantaron pero entonces me quebré bastante ya increíble pero creo que sale la 6.50 ahí te veo no te veo no te veo no saldrá en el 3.20 pues que ya me acordaba de algo así ya sonó hijo de tu fuego perro ay 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 se movió men es un golpe de manquil one shot one kill Un golpe una te quiebra te quiebra güey We ve yo ya te he ganado muchas veces pendejo Déjate querer mi amor Ya me lo rompió todo wey, ya me lo rompió todo Ojo, ojo, empujado Que hubo perro, que hubo eh Y sin preparación, nada más llegué Un empujoncillo, se llevó el perro A la burger Debilítalo Mi estimado carnal con falda Debilítalo pues perro Men, no lo está debilitando mi estimado carnal Con falda guacho No mames Tun, turun, tun, 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 tun Ok, wey Que está haciendo el de las tijeras ahí Es que también yo me paso de lanza Wey que está haciendo el de las tijeras ahí Si te fijas tengo el nivel máximo El monedero wey No puedo tirar nada pa No genera suficientemente rápido pues esto es demasiado humildad Ok, el de las llamas llega Para hacer buen dañillo También se lo baja de un golpe papi Iiii, iiii, iiii Chavito Cuántos empujones aguanta wey Lo empujó una vez pa, ahí sufrió Juego, perro maldito Ya no tengo ataque men Nadie está atacando Ok, voy a tirar solamente al del fueguito men Ay dios mío Ay dios mío María y José Wey Está tanqueando la foca pa, está tanqueando la foca Nah, ya valía man Y viene con su compa el cuno men Y luego un wanguro Pega más de diez mil wey Pega tu cola Pega más de diez mil perro Nah mame ¿Cuánto le bajé? Diecinueve Entonces el empujón habrá sido en cuánto En quince No mame Nah hermano Dios mío María y José A ver Ay, ay Está un poquito fuerte A ver voladores ¿Qué tengo? Titi Titi El chamán wey El chamán es increíble Pero desgasta nada más ¿No? Paraliza perro Paraliza Con este me lo pa El arquero wey No quiero usar esta unidad tan prohibida La sirena también es go Uy ya tengo el nadador Men Uh ju ju Uh ju ju Chavito Gato bochiva Este ni wey ni se que hace Puede ralentir Esta es buena wey Lo problema Y mira Yo diría que a este wey Hay que llevarlo en su segunda forma Porque ya lo estuve probando Está Está perrón Está perrón A ver Men Yo sé que va a salir el 19 Un banner de los De los estos Epic Festment Y ahí es donde van los tickets dorados Pero yo no quiero tirar nada A ningún lugar que no sea aquí Ah Pero luego 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 Ahorita A ver el rascador felino pa Pero es que no es un mini rascador ¿Verdad? O si es un mini Es un mini wey El premio son 150 Para el top 1 A ver Top 1 porfa Bueno 30 frisquillas de diferencia Ahora tengo 6 700 Prácticamente Tengo 700 Pero me faltan 2 Nada más necesito otras 800 Vete a la ave No mam No Vete bien a la ave 800 friscas wey Alguien sabe consejos Para escalarme 800 friscas De la Anastasio De repente Mira yo creo que si me vengo aquí wey Ah Leyenda men Y hay fasecillas por aquí Medio tontas men Si consigo Mira el bondaje La fase de XP Si me las completo wey Son 30 de De Pues de friscas men Con eso el armo Bueno no creo Pero ya salgo Ahí nos vemos wey Ahí nos vemos Ay a ver como le hago Para chingarme a Bum Bum En Mañana Oye porque mi cuchillo Ya se va en 20 minutos Que pedo Eh supongo que luego vuelve Ahí nos vemos mi amor Adios Bye